Obviamente que hubiésemos querido que hubiese sido un resultado más abultado, pero lo bueno es que se ganó. Yo la sensación de que eso es lo que faltó, ¿no? Haber acertado un poco más ahí en tres cuartos y frente al arco. Sí, obviamente. Como te digo, creo que el juego de nosotros ha ido de menos a más y nos estamos encontrando con mucha más claridad en el ataque y obviamente que queremos que entre la mayoría de pelotas al arco. El tema de cómo rota River, cómo los futbolistas van dejando sus puestos, pero siempre hay alguien que aparece, se trabaja en la semana. ¿Cómo se hace para que fluya así el juego? La verdad que lo hacemos natural. Hoy mismo estábamos mirando un video que incluso Martino dice que él no nos pide que derrotemos tanto y se hace natural. Obviamente que es sacrificio de los mediocampistas y nosotros desde atrás tenemos que encontrarlo nada más. Así que nada, es bueno para el equipo y bueno para el grupo. ¿El video qué era? ¿Sobre ustedes haciéndolo? Sí, 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 sí. Fue en un entrenamiento que, como te digo, Martín no nos dijo nada y salió natural. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes atrás para sostenerlo? Es lindo hablar de fútbol así. ¿Cómo? ¿Qué tienen que hacer ustedes los de atrás para sostener ese movimiento de los volantes? Encontrarlo nada más. Encontrar el pase entre líneas para que ellos también tengan mucho más comodidad para girar y encontrarse para adelante. ¿Cómo te llevas con la altura de La Paz? Muy bien. Última vez que fui con la selección gané, así que espero que otra vez se pueda ganar y traer tres puntos para casa. Se viene una racha de varios partidos importantes, están punteros, viene la Copa Libertadores, lo encaran de la mejor manera, ¿no? Sí, obviamente. Tenemos un plantel muy bueno que el que entre obviamente va a estar preparado y va a ser de la misma manera que lo estamos entrando últimamente. Así que eso es bueno, bueno para nosotros y bueno para River también.